Vámonos hasta Atlanta donde los Falcons se enfrentaban a los Browns Ya se ha arrancado el partido Baker Mayfield conectando este pase con Austin Hooper Y caminaba la ofensiva por parte de los Browns Ya estaban ahí metiéndose la zona roja Enfrentaban cuarta oportunidad, seis yardas por avanzar los de Cleveland Y Baker Mayfield iba a ir por ella, pase que era completo pero no iba a llegar Se iba a quedar corto a Hooper En una buena labor ahí por parte de Michael Walker Para evitar que pudiera avanzar Después vendría turno por parte de Atlanta El pase era completo Y saliendo de una zona comprometida y mucho más Jugada grande por parte de los Falcons Ahí con Cowpitz el novato Y venía justamente la carrera por parte del quarterback Y nada, rápido lo estaban frenando con McWilson Y compañía Turno para los Browns Pase completo La pantalla con Dernis Johnson Se aceleraba y llegaba casi a medio campo Y otra vez la ofensiva de los Browns estaba agarrando ritmo Y les decía por aquí nos vamos Como de que no Segundo down, 10 por avanzar 5'30 por jugar en el primer cuarto Baker Mayfield preparaba el brazo El pase era completo En una buena recepción Cerca de la 20 Y ya estaban ahí Primera oportunidad El engaño Se acomodaba El pase a la esquina Completo Touchdown Y los Browns estaban ganando el partido Cabaret Hutch Estaba en la recepción Una muy buena atrapada Y andaban todos tocando de instrumentos Luego los Falcons tenían cuarta oportunidad Iban a ir por ella Desde su propio campo Y el pase que iba a quedar corto Pero finalmente ¿Qué decían los oficiales? Completo Sí señor Ahí estaba la recepción Y Philip Franks Echa a andar la ofensiva Después de ese pase con Chris Rowland Una vez más A lanzar Ahí estaba Franks con el pase Que era No No se lo podía quedar Luego Tercer down y 5 Colapsaba la bolsa Y era detenido atrás Sí señor Ahí estaba Cameron Con la captura Intento de gol de campo John Hoku Lo conseguía De 41 yardas Y ya estaban en el partido 7 por 3 Todavía Cleveland Andalante Que venía con el balón 11.45 Y contando en el reloj A correr Nada por la derecha Nada por la derecha Pero sí por la izquierda Y gran trabajo De Demetric Felton Para generar yardas Donde parecía que no había Absolutamente nada Y estaba en la ofensiva Precisamente Case Keenan Que no tenía corredor Atrás Aguantaba El pase Aislado Completo Entre varios defensivos Conseguía poner el balón Para John Marcus Bradley Más adelante Venía La ofensiva Por parte de los Falcons Y Nada Se complicaba El asunto Muy pero muy difícil En esa zona Y la captura De McDougall Otra vez Los Browns Pero le sellaban El espacio Nada por ahí Con John Kaminsky Que cerraba También Chris Slayton Estaba en la tacleada Habían sacado Tres puntitos Nada más El equipo De Cleveland Pero había balón Suelto aquí Fumbo Y lo tenían Los Browns Que iban a sacar Otro gol de campo Ya en la segunda mitad Atlanta Con el engaño Preparaba Josh Rosen El pase Que era completo Y ya estaban Del otro lado En la ofensiva Si señor Ahí conectando Con su receptor Pero vendría La oportunidad Aquí con Josh Rosen Pase completo Adentro de la 25 Seguía peleando Todavía Rosen Estaba llevando Este equipo Con otro ritmo Y decía Si caray No que no No que no Tronadas Déjenme escuchar Por favor Le quedaban Siete minutos Al tercer cuarto Ya en la zona roja La carrera Por el lado izquierdo Buscando por ahí Y se quedaba corto Era un buen acarreo Finalmente Trataba Con Carrey Ollison Pero iban a ir al aire A buscar el pase Nada Le caían Y Tegrí Scales Con la captura Frenaba Se iban con las manos vacías Los Falcons Formación Formación I Para los Browns Y Por el lado izquierdo Se abre el hueco Sí señor A la 25 En la carrera De John Kelly Más adelante Con formación Bunch Bueno A correr Y nada Sellaban el hueco Y ni modo Se complicaba la serie Buen trabajo De Avery Williams Y aquí Estaban Los Browns Tercera y once A lanzar El pase Que era completo Buena recepción Y John Kelly Que aceleraba Y ponía el balón En el medio campo Y ya estaban En territorio enemigo Jugada importante Aquí para El conjunto De los Browns Estaban en la zona roja El pase Que era Interceptado La habían pegado Y venía el regreso A toda velocidad ¡Pum! Con gran bloqueo Después el fombo Quien recuperaba El balón Finalmente Los Browns Lo volvían a tener Y recuperaban Si la posesión Pero además Con un primer y diez Así que Gossett ¿Hasta dónde fue Recuperar el balón? Ya en el último cuarto Iniciaba Tercera oportunidad Dos El pase Que era Interceptado Ewan Johnson Lo iba a regresar Poco Pero Lo suficiente Para recuperar el balón Porque estaba Perdiéndolo Pero sí Los Falcons Tenían el balón Después del pase Interceptado Así que se levantaba Con el balón La defensiva A correr Por el lado izquierdo Se metía Ahí a la treinta y cinco Dejando en la carrocería Edonta Foreman Hacia caminar La ofensa De los Falcons Después George Rosen A lanzar Con quien El pase En medio campo Ahí en el centro Mejor dicho Y Antonio Nunes Con la atrapada Tercera y gol Paciente Con quien El pase Que era completo Dos pies adentro Touchdown Hacia buena La recepción Y apretaban Y apretaban El partido Estaba Trece A diez El juego Ya Era oportunidad Aquí con Kyle Luleta Pase Cruzado Uy Donde quedó La bolita Pero tenía La recepción Primer down Y vaya Asusta Que aparecía Ahí con Jamarcus Bradley Luego Estaban en Cuarta oportunidad Los Browns Aquí tenían Que frenar Los Falcons Pase Que era Completo Movían Las cadenas Si señor Otra vez Con Jamarcus Bradley Estaban Encontrándose Estos dos Pero venía Cuarta oportunidad Ahora del otro lado El marcador Intacto Y Nada Capturado Perdió el balón Lo recuperaban Pero Sería primer down Ahora para los Browns Estaban prácticamente En la zona de gol Casi dos minutos Por jugar El pase de Luleta Hacia el lado izquierdo Era completo Gran recepción Ahí Sufriendo Davion Davis Pero se la quedaba Y de esta manera El triunfo Para los Browns Y listos Para el kickoff De la temporada In the end zone In the end zone